¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a Marder Mystery Customicidad! ¡No se habla! Pues bueno, estamos en un mapa de Marder Mystery y me he traído aquí a... ¡Rolin! ¡Yey! ¡A Noe! ¡A Alfonskun! ¡No, ole! ¡A Andrei! ¡Ey! ¡Y a... ¡Ya! ¿Cómo diréis qué consiste esto de Marder Mystery? A ver, os explico básicamente, Marder Mystery habrá un impostor, ¿vale? Un traidor, una persona que tendrá que matar a todo el mundo. Habrá un policía que tendrá una pistola, pero si mata al inocente morirá. Y el impostor se podrá cambiar de color. O sea, se podrá cambiar de color porque aquí no vamos a ver los nicks de la gente. Tienes que ir consiguiendo lupas que están alrededor del mapa. Y con esas lupas podrás hacerte la pistola para matar al que creas tú que es el impostor. ¿Vale? Vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wait a sec, wait a sec, wait a sec! ¡Wait a sec! Eh, eh, no me miréis, por favor, no me miréis el libro, eh. O sea, no... Yo me lo miro aquí, ¿vale? A ver, que sí, cuando va a estar... ¡Hostias, en inglés! I don't understand. Al final del libro sale el creador. ¡Vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, me he convertido en los mongas! Vale, pero ¿por qué no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cabo así! ¡Eh! ¡Hostia, me he tirado! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vale. Pero se ve el andado. ¡Ah, es Foscun! ¡Es Foscun! ¡El que ve las nombres es el impostor! ¡El que ve las nombres es el impostor! ¡Mate a alguien y me sacó al tiro! ¡Estoy aquí, coño, este! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, no, no! Y he visto, he visto al azul al lado. Es que estoy llorando. Es que el azul está detrás mía. ¡Ay, yo no, yo no, yo no! ¡No! ¿Por qué me ha echado, tío? ¡Y me ha echado! ¿Por qué me ha echado, tío? ¿Qué tipo de estafas estas? ¡Eh! Salva al Papo Blin, tío. Tiene que que se venga al Minecraft. Papo Blin. 11 meses asocia y los que quedan se agradece las risas que nos das y el entretenimiento. En unos cuantos años llegarás a ser como iba y ya lo verás cara sonriente. ¡Qué bonito, tío! Muchas gracias, Sapa, por esos 11 meses suscritos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Míralo, espérate, 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 espérate al labio, espérate al labio. ¡Si soy más alto que tú, gilipollas! ¡Si soy más alto que tú! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo, sí! ¡Míralo, míralo, sí! ¡Míralo, míralo, sí! ¡Míralo, míralo, sí! Pero mira, si aún así te salgo tú, aún así te salgo. Se me va a poner durísima. Se me va a poner durísima. Vale, tienes que ir por el mapa y consiguiendo lupas. Mira, yo ya tengo dos lupas. No, no, que me da información. Me dice que necesitamos 17 lupas para tener una pistola. ¿Y tú, Rolín, cuántas tienes? Yo tengo cinco, chicos, tengo cinco. Tengo cinco. ¿Cinco? Madre mía. Pues sí que tienes, ¿eh? Por otro lado, cinco. Te falta calle. David, ¿cuántas lupas tienes tú, tío? ¡Eh! Ayuda, ayuda. Me voy, me voy de aquí. ¡Eh, rojo! ¡Cierro! ¡Guau, cuántas lupas pasé! ¿Cuántas lupas pasé? El primer... ¡Eh, cuántas lupas! Foscur no ha aparecido. ¿Cómo qué pasa? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tira un arma! ¡Tira un arma! ¡El voló! ¡El voló! ¡El voló! ¡Tira un arma! ¿Dónde, Vigos? ¿Dónde? No sé, le he hecho el lío. Le he hecho el lío. Mente medio, mente medio, mente medio Que te salvo Juntamos las lupas, juntamos las lupas Tengo que juntar las lupas ¡Míralo! Ha muerto ¡Eh! ¡Es el Lila, es el Lila! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Eh? ¿Y es parkour? Vaya ¡Qué asco da! ¡Qué asco da, tío! ¿Queréis que os dé una pista? Porque soy el detective, ¿vale? Vale, sí, danos una pista A ver, soy el detective, pero sin arma ¿Sabes? Soy el detective sin arma ¿Qué coño? ¿Qué es esto? What the fuck, Andrew? ¡Sí, mira! ¡Es de los pitufos! ¿Eh? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Por aquí hay más caminos! ¡Qué guapos, eh! Luego cago con las lupas El verde me mató ¡Hola, Rolín! ¡Hola, Rolín! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Negocimos! 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 El verde no sé qué es verde Somos iguales Somos iguales Somos iguales Somos iguales ¡Nooo! Pero... Se ha salido en solo Estaba arriba campeando y se ha salido Oye, pero ¿por qué me estás pegando? ¡Ares tú, Rolín! ¡No! Que son limitadas, pues aparecen Una cierta cantidad ¡Qué asco! Sabía que era él Sabía que era él La leche de Goblin Deja de matarme El primero, encima Todavía Tomás ya lleva todo tres veces seguida No, brutal, ¿eh? ¡No! ¿Soy yo? ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajaja! 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 No me lo creo, tío, no me lo creo. No, no te creo. Eh, eh, toma, ¿cuántas lupas tienes? Dame lupas, o te doy. Tengo tres, ¿verdad? Toma, toma. Tengo tres. Toma, toma. Escúchame, el David, el David, David ha matado a Rolling, y Rolling no era, ¿sabes? En plan, ya han muerto los dos, o sea, muy random. Ah, que quedas tú, me cago en la puta, que eres tú. Pero es que no mides el tap, no mides el tap, hombre, no mides el tap. No mides el tap, tramposo, tramposo, tramposo. Te voy a pegar, se me toca, la hacha te mato desde aquí. Venga, vamos a ganar, por favor, los buenos, vamos a ganar de una puta vez, por favor. Sí, sí, por favor. A ver, a ganar en tu putísima Madrid. En tu putísima Madrid. Creo que Rolling ha muerto por ese grito, eh. Creo que Rolling ha muerto por ese grito que ha dado. Pero qué pasa, Tabata, qué pasa, qué pasa, qué pasa, me estoy rayando, no entiendo nada. Yo he muerto, yo he muerto. No, 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 no voy a morir, o qué vas, alguien ha spameado el click, ha aparecido en el mapa, me ha estampado. En serio, en serio, en serio, o sea, en serio, me lo juras, me lo juras. Pero, escúchame, escúchame, estaba en el lobby, estaba en el lobby, clicándote con el cuchillo en la mano, en plan, soy yo, ¿vale? Mira, estoy delante tuya. Te he pegado, te he pegado, te he pegado y te... ¿Cómo? ¿Hemos ganado? Hemos ganado. Bueno, venga, yo he perdido. Yo voy a hacerte, yo voy a hacerte. Ha hecho así todos los gatos me ha matado a este gilipollas Es que es verdad, no he probado Yo intuo que es Vigos porque está dando muchos clicks Pero tío, que puto asco Que puto asco Yo creo que es Vigos Que puto asco Que puto asco Que puto asco